Hola amigos, les habla el rector de la Universidad del Valle de México, Juan José Ochoa Cázares. Para invitarlos a este foro internacional de democracia y elecciones, es bien importante la participación de todos ustedes, amigos, alumnos, docentes, público en general, que están interesados en el desarrollo democrático de nuestro país. Los invitamos con mucho ánimo, con mucho gusto que participen, van a encontrar a especialistas de los temas de democracia, de elecciones de diferentes partes del mundo y de México en específico. Queremos que escuchen a estos especialistas, que ustedes reflexionen sobre los conceptos que ahí se van a vertir y que piensen hacia adelante cómo nosotros como ciudadanos podemos participar para hacer de este México un país mejor. Muchas gracias, ahí nos vemos.